Con rayos de luna haré un pentagrama donde escribiré con gotas de sangre las penas marchitas de mi corazón Entrelazando las notas con versos floridos yo te diré mis ansias en esta mi canción Entrelazando las notas con versos floridos yo te diré mis ansias en esta mi canción Cada nota un suspiro marcando el silencio toda mi ansiedad Gotas de rocío cristalinas lágrimas que han de caer Reconditos quemidos vibrarán en esta melodía Cualtinos de un ave que canta muy triste su melancolía Las velas muy blancas de mi pensamiento surcarán los mares Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color En su freca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor En su freca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor Las velas muy blancas de mi pensamiento surcarán los mares Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color En su freca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor En su freca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor Si te vamos el día que con ansias locas me entregues tu amor Direct Cant mina o fin se puede convertirse tu amor En su freca boca el scoutنا Cuando llegue el día que comorta mi cuentas En su freca Naruto. En su freca boca increase tu amor En su freca boca el trusting genós En su freca uma識, stamina, incond葉 Y también con esa esperantina Que laše de clicka